¿Qué pasa que la vida freaky? Bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio de Omori y seguimos yendo en dirección a casa de Basil Resulta que vive más lejos de lo que pensábamos. Más mariposas, me pregunto si esas las podré cazar, es muy raro que estén... Basil, I think your house is broken Oh, I know it. He's big boy. Hello. Old boy. Never mind. Is he angry? Happy derrota a angry Who are you, Omori's skill? Can you make him happy? Yes. Aunque si estaba angry tomaban más daño No, no. You can do it. He feels happy Okay not bad, not bad, not bad Wow Oh, I'm angry, so debería hacer más daño ahora Pero también recibir más daño Oh, esta pelea es bastante dura Pero no os preocupéis, podemos hacerlo si trabajamos juntos Tiene pinta que os voy a tener que enseñar un poco sobre el trabajo en equipo Vamos a intentarlo de nuevo, Amori Esta vez lo conseguiremos Yeah, what's that? ¿Notas algo diferente, Amori? ¿Debería haber una nueva barra en la parte de abajo de allá? Esta es nuestra energía colectiva Utilizando nuestra energía podemos derrotar a este enemigo Ataca Ibrah Everybody attack Wait, no Oh, loco I'm so confused Lo que está ocurriendo ahora mismo ¿Viste las burbujas que aparecían cuando...? Eso se llama a follow-up Después de que ataque Durante un tiempo limitado puedes utilizar energía para hacer un follow-up Dale a cualquier flecha y mira a ver lo que ocurre Si hasta ahora Ay, ya, ya Ya, ya No, ya, ya No, ya, ya No, ya, ya No, ya, ya Ya, ya Ahí no pude hacer nada Ahí no pude hacer nada No, ya Y ahí no pude hacer nada ¿Por qué algunos puedo y otros no? Es bastante duro este tío. Cuando nos ha atacado notaste que nuestra energía subió de 3 a 5, supongo. Yo estaba esperando que las barras subieran. Cuando nos hacen daño también ganamos energía. Piensa en ello como la oportunidad de hacer un contraataque. Aún no estoy seguro. Vegetta, por ejemplo, no puede hacer nada. Si solo puedo hacer... ¿Ha bajado a 2? Ok, ahora he subido a 5. Bien, ahora he subido a 10 WTF. Estamos llenos de energía. Este es el momento perfecto para utilizar nuestro ataque especial. Omori, después de que ataque, dale hacia abajo. ¡Increíble! Me siento como yo... No tengo ni idea de lo que he hecho, tómalo, 150 de experiencia, podemos subir de nuevo, ya es. Y ahí lo tenéis, el tutorial de batalla de 101 de héroe. Y estoy segura de que a medida que tengamos más combates, nuestro trabajo en equipo seguirá mejorando. No entendí lo de los números. Wow chicos, eso fue increíble. Y eso no era nada, jeje. He derrotado a tíos mucho más grandes que ese. Os debería enseñar algunos de mis skills algunos de estos días. Basil, sé que no eres el tipo que le gustan las peleas, pero... Es bueno que sepas defenderte también. ¿Sabes? En realidad he estado trabajando en un libro sobre batallas. Tal vez podamos estudiarlo todos juntos la próxima vez. Saludarás a Mori por ahora. Of course you will. A medida que nos hagamos más fuertes, estaré escribiendo más secciones en esa guía. Asegurete de mirarlo cada vez en cuando. Thank you, thank you. Omori, deberías saber, cuando ganamos experiencia y subimos de nivel, a veces también aprendemos skills. Las skills son poderosas y tienen amplio rango de efectos, pero cada uno de nosotros solo puede recordar hasta cu... Oh, so we're Pokemon. Después de que aprendes una nueva skill, no te olvides de equiparla desde el menú de jugadores, ¿vale? Sí, sí, lo sabemos. ¿Podemos ir a la casa de Basil, ya? Muy bien, eso es todo lo que tenía que decir. Paciencia, Kel. ¿Tu casa está dentro de los árboles? ¿Por qué lo tocaba...? Oh, that's cute. That is so cute. There was once an old lady who lived in a shoe. Algo así, la canción. Say cheese! Todo. Ah, salió un poco borroso. Bueno, no pasa nada, le da algo de carácter. Espero que no nos importe la foto. ¡Claro que no nos importa! ¡Quiero verlo! Oh, claro. Oh, nos vemos tan monos. ¿Qué tal mi pelo? ¡Yo quiero ver, quiero ver! Oh, hey, amor, ¿y querías ver la imagen también? Awww. Es una pena que salieron tanto borrosos, pero aún así es muy mono. Debería añadirlo a mi colección. Flip. ¡Woohoo! Una nueva foto en el álbum de fotos. Quita de en medio, Aubrey, no puedo ver. ¡Eh, deja de empujar! ¡Tú ya has tenido tu turno! ¡Sal de mi camino, Kel! Espera, espera, no hay necesidad de pelear. ¡Yo primero! ¡No, yo! ¡Ah, paren! ¡Me vais a tirar a mí! ¡Ah, paren! So mean. ¡Ah, vaya! ¡Oh, Dios! ¡Bezil! ¡Lo siento! ¿Estás bien, Basil? ¡Mira qué lío habéis montado ahora! ¡Es por eso que necesitáis aprender a llevaros bien! Lo siento, no queríamos hacerlo, Hero. Por favor, no se lo digas a Mari. No pasa nada, no os preocupéis. Los accidentes ocurren. Aquí tienes tus fotos. No tienen pinta de que se hayan dañado. Vuelvamos a meterlos en tu álbum de fotos juntos. Gracias, Hero. ¡Vamos a mi casa primero! Recuerden limpiarse los pies antes de entrar. Primero, we must disexplore. There is nothing to disexplore. No secrets? Ok. Me parece que le encanta cuidar las cosas. Oh, el Shokyo, Tiny. Para adentro. Oh, esa casa es tan hermosa. Tan hermosa. ¿Estáis listos para volver a poner las fotos, Amori? Muy bien, empecemos. Vaya. No me acuerdo el orden de todas estas fotos. No te preocupes, Basil. Amori tiene buena memoria. Así que seguro que lo averiguaremos... Do we? No le di la importancia, I guess. Lo de la venda, de sandía y bebiendo. Nuevo primero esta. Esta. Y luego... Esta. Esta. Y luego... Y luego... Esta por último. Y luego... You failed. Game over. Ahí está. Como nuevo. Siento haber empujado tanto a peso. Aunque la mitad era culpa de Ken. Sí, prometo no volver a pelearme con Aubrey nunca más. A no ser que ella empiece. No os preocupéis. Sé que solo queríais ver el álbum de fotos. Gracias por ayudarme a volver a colocarlo. ¿A Tinea la primera o el... Eso daba igual? Oh. Es extraño. Una foto debe de haber estado suelta. Eh? ¿Esto qué es? Saqué yo esta foto? Algo parece... Tan familiar. What? What? What is it? Spooky photo I want to see. No. No puede ser. Oh, shit. What is... Dimari? What? What? What happened? Yo no tengo el álbum, ¿verdad? Dang it. No tengo pería. Glase. Oh! ¿Ese es el pibe que vimos en el agua? Okay. Es... Oz... ¿Estás buscando una forma de salir? Siempre hay uno, pero... ¿Esperando que algo ocurra? Que siempre hay una salida ¿Dale? ¿Dale? ¡Suscríbete! 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 ¿Puedes despertarte? ¡Suscríbete! a todos estos son todos nuestros recuerdos juntos ahora son todos un poco tristes pero deberíamos estar felices que ocurrieran hagamos nuevos recuerdos juntos, vale? oh no estamos en el mundo real otra vez? sleeping ves a un chico durmiendo en su habitación ¿cómo se llama? ¿what? mantengámoslo como Sunny for the true name ¿se llama Sunny y ella? it looks like a mori but ok oh modern world un armario una planta nada especial cajas de cartón una lámpara la lista de que hacer es de mamá no tienes ganas de hacerlas ahora mismo libros un ordenador viejo hola Sunny esto es una nota de tu madre te dejé comida en la nevera en el piso de abajo es un bistec tu favorito te quiero antes de escuchar el teléfono ok no te preocupes tienes un nuevo voicemail hola Sunny soy tu madre sigo en la ciudad montando cosas para nuestra nueva casa terminaste de empaquetar los de la mudanza van a estar en nuestra casa dentro de un par de días así que te he dejado una lista de cosas que hacer antes de que lleguen también lo siento lo he me he equivocado la he fastidiado se me olvidó decirle a la compañía eléctrica que necesitamos un par de días extras antes de mudarnos así que tal vez las luces se corten en algún momento de esta noche en fin sé que mudarnos a un sitio nuevo puede ser un poco ponerte de los nervios ahora mismo pero creo que un cambio de escenario será positivo para los dos sé que no has hablado con nadie en un tiempo pero tal vez quieras decirle adiós a tus viejos amigos antes de irnos que él ha estado intentando ponerse en contacto contigo desde que pusimos nuestra casa a la venta ha estado llamando todas las semanas durante los últimos meses parece que estás solo tal vez puedas visitarle eso es todo por ahora te quiero ok tienes hambre algo ocurrió que provocó que o mori se encerrara en sí mismo básicamente empezar a ignorar a todo el mundo por eso el otro mundo se ve tan raro porque no es como el mundo dentro de su mente su forma de paliar con las cosas hola soy tu madre no te olvides del lavarte los dientes todas las noches te quiero pues tiene un ambiente creepy perfecto para hacer un juego de miedo uno de dos relojes dejaron de funcionar hace mucho tiempo pero a nuestra madre le gusta mantenerlos por aquí votos familiares demasiado duro como para que puedas dormir con tranquilidad si voy a guardar voy a guardar aquí ajá seguro que quieres ir abajo si me lo preguntas así no le tienes miedo a la oscuridad ok necesito encontrar una linterna o algo o simplemente tengo que volver a irme a dormir no puedo correr en este mundo solo tienes tus manos no tengo nada en las bolsillas no tengo skills a ver tenía hambre do I go to sleep creo que solo puedo irme a dormir pero tengo hambre that's the problem dormir con hambre es difícil bueno that's new Hello, alien Una luz roja Perturbadora Se ve desde afuera Te sientes extrañamente atraído hacia ella You don't like the dark Pero quieres ir hacia la luz de la muerte Sure No, eso no es lo que quería hacer Oh Cerra Coño, manía Oh, no, I don't like this No, no, no Que encima los juegos de RPG Maker Suelen ser de miedo Me han condicionado a ver algo corriendo hacia mí Y no sé por qué Tengo la imagen de Cara ahí Justo en el Y es como ¿Tienes hambre? Yes, I know Por eso vamos a bajar Ignoremos las manos escalando las paredes Y lo largo que es la escalera de mi casa Voces It's okay, Omari It's okay Coge el cuchillo You'll be fine Yeah, vale Estamos acelerando Estamos acelerando Perfect Run a little bit more Please Please Oh my god What happened? Si me kills Algo, something Miedo Okay, so Oh, no puedo huir Es que mis ataques no van a hacer nada Algo empuja Me empuja Sunny Yeah Tiene que ser mi madre Se mete con Sunny Se ríe de Sunny Mientras cae Respira No tengas miedo No da tanto miedo Como piensas Te mentalizas Y te acuerdas Cómo calmarte Breathe Botequín Wow, so perturbador Che, llegamos abajo Botequín Ahora no quiero volver a subir Dormir aquí abajo En cima de la nevera Si hace falta No quieres ir a la cocina Quieres ir a la luz roja extraña Oh, eso no era la cocina Hay un tornillo Un clavo Atascado entre las ladrillas Random, but okay No, no queremos salir Oh, hay un charco aquí Una mancha No cogí un cuchillo antes Era un cuchillo falso Okay Un micro Wow, eh Okay, vamos a comer Yes, yes, yes Yes, yes, yes Obviously Thank you Mama, ¿cómo es? Me pregunto si hay una opción De decir que no Y después que se vuelva a enfriar O algo así Ahora tengo hambre Y yo también Y acabo de comer Dang it Soy tan fácilmente manipulada Sigo teniendo hambre Wow, I'm drugged No le siento bien A tu estómago Dang Oh, una venda Me pregunto si la venda es un Oh, una venda es un objeto de curación Yo pensaba que era tal vez una defensa No queremos salir No Pues nada, vamos al baño a vomitar Supongo Wait Puedo entrar aquí ahora No Vamos al baño a vomitar ¿Qué pinta tengo? Es exactamente la misma ¿Quién es a esta hora? ¿Quién es a esta hora? ¿Hola? ¿Mari? Hola, Sonny Es Mari Por fin he vuelto a casa Pero se me han olvidado las llaves ¿Podrías abrir la puerta para mí? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Abrir la puerta o no hacer nada? Sonny ¿Estás ahí? Tengo frío No sé No sé Esto se siente como que No Oh, I've fucked up Sorry, Mari O ser espiritual Que me está intentando engañar Para que le abra la puerta Aparentemente Mis decisiones Sí importan Solo quiero irme a volver a dormir Da igual a dónde vaya Estoy esperando ver Un bicho Forma chunga En una habitación No debería haber guardado Encima del mismo Por si fastidié Me voy a volver a dormir Yes Oh, no Oh, no Bienvenido Bienvenido al espacio en blanco Se me ha acabado No he estado viviendo aquí Desde que tienes razón Esto ya lo han caído Sigo siendo level 3 Ok 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 Si me ha acabado Un cuchillo Oh, no What was that? Collect the keys To fill in the blanks Incorrect keys Will be skirted To the right In the grass Near a stump Press Q Oh Tantas cosas Ocurriendo Algo se ha caído Cerca de aquí Ok What is this? Encontraste un mapa Dang The world is big Ah Cero de 26 Abrir la puerta Get the fuck out of here Ok Está desapareciendo Pensaba que iba a ocurrir algo Mori Gracias a Dios que estás aquí ¿Has visto a Basil? No podemos encontrarla en ninguna parte Deberíamos ir a decírselo a Mori Que está bien Ha estado muy preocupada ¿Alguien puede coger esto Como un arma? Yay Mi paga Ok Oh no Oh Falta no un sitio Ok Oh Ok Ah Ya lo entiendo On a shrouded old bridge Ok 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 Fun I like Let's go tell Mori 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 Oh Mori Está bien Oh No me preocupe De esa forma ¿Dónde está Basil? ¿No estaba con ti, Mori? No Me temo que no La última cosa que me acuerdo Es que estábamos mirando las fotos Con Basil en su casa Y luego Me estaba despertando En La habitación del vecino Con Aubrey y Kel Al menos Al menos te encontramos Al menos te encontramos a ti Mori Pero espero que Basil Esté bien ¿Quién la va a proteger Si no estamos ahí? No seas tan negativa Aubrey Encontraremos a Basil ¿Seguro? Tienes toda la razón Es en momentos como estos En los cuales tenemos que mantenernos positivos ¿Por qué no volvemos a la casa de Basil? Tal vez hay algo ahí que se nos pasó por alto Ese es el espíritu Y como siempre Estaré aquí si me necesitáis Bueno, ok Ese episodio tomó un turno Un giro bastante inesperado Interesante Cuanto menos Dejadme saber Si Mis decisiones A la hora de decir Sí o no A ciertas cosas Influyen en el juego Porque no estoy segura Si tenía que haber dejado a Mari Entrar en mi casa O no Pero aparte de eso Me está gustando Ahora que he cogido Este Toque todo siniestro Y si os está gustando Vosotros no lo dejéis Reventad ese botón de like Y nosotros nos veremos En futuros episodios De Omori Como siempre Soy Andrea Y lo ha dicho en Freaky Y ha sido todo Un placer Y hasta la próxima ¡Chao!